Tomar la cruz es morir. Jesús nunca pidió a nadie que haga lo que Él lo hizo. Jesús nunca presionó a nadie para que hiciese lo que Él lo hizo. Él transitó este camino. Él caminó esta senda, se despojó de todo. Se despojó de su Deidad hasta la cruz. Y Jesús no te pide a ti ni a mí algo que Él no haya hecho. Alguien dijo que para que alguien dé un litro de sangre, debemos dar 10 litros de sangre. Y Él no dio 10 litros. No sé si el cuerpo humano cuántos litros tiene. Pero Él dio su sangre. Él murió por cada uno de nosotros. Y Él está diciendo, aquel que no toma la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Claro, hoy parecería que hubiese otra cruz. Una nueva cruz. Una cruz que tiene semejanzas superficiales. Pero las diferencias son fundamentales. Esta nueva cruz hace alianza con el mundo. Esta cruz deja a este hombre viejo vivo, al Adán, vivir. Que no tenga ninguna interferencia. Las motivaciones del corazón no se modifican, nada más que van a otro plano moral. Ahora no robo, no miento. Ahora canto canciones cristianas. Pero el objetivo primordial y principal no ha cambiado. No exige esta nueva cruz la renuncia a la vieja vida. Esta nueva cruz no predica de contrastes, sino predica semejanzas. La nueva cruz no mata al pecador, no nos mata, sino que le da una nueva dirección. El mensaje de Cristo es manipulado en la dirección de este mundo, en la corriente de este mundo, para que la gente lo abrace. Pero aquella cruz, la vieja cruz, la antigua cruz, la única cruz, porque no hay dos cruces. Aquella cruz es un símbolo de muerte y representa el fin repentino y violento de tu vida y de mi vida. En la época del Imperio Romano, aquel hombre que tomaba su cruz se despedía de todos. Ya no podía volver atrás. Estaba yendo a su fin. Porque esa cruz no hace acuerdos con nadie. Esa cruz no libra a nadie. Esa cruz tiene un fin y un objetivo. Terminar con el hombre de una vez por todas. No intenta mantener buenos términos con su víctima. Lo golpea. Y lo golpea. Y lo golpea cruelmente. Hasta terminar su trabajo. Y ese hombre y esa mujer ya no exista más. Esa es la cruz. Dios rescata. Dios nos rescata a cada uno de nosotros. Y nos mata, nos liquida. ¿Para qué? Para resucitarnos y darnos una nueva vida. Al acercarme, al acercarnos a Cristo, no elevamos nuestra vida en una dimensión más alto, sino que la dejamos en la cruz. Ese viejo hombre queda muerto allí en la cruz. Dios, la vida que Cristo te ofrece y me ofrece, por llamarlo de alguna manera, nace de la muerte. Abrazamos la cruz en este sentido. ¿Podemos decir, como Pablo dijo en Galatas 2.20, ¿Con Cristo estoy? ¿Puedo decirlo? ¿Y ya no vivo yo? Mas Cristo vive en mí. No soy yo quien vivo, sino Él vive en mí. Él ocupa el primer lugar. Él es el que gobierna. Él es el que reina. Un discípulo para Jesús. Era, es y será siempre el que está dispuesto a darlo todo por Él. ¿Estás dispuesto?